Estoy junto a Mucha Carabajal que acaba de llegar y en este momento está disfrutando de un rico mate, ¿no? ¿Qué le parece el mate en realidad? Yo digo rico porque me imagino. Bueno, esta es la muestra de lo que es Jesús María con los Carabajal y con toda la gente que visita este festival, este lugar tan emblemático que es Jesús María, la hermandad, lo que es hacerte sentir bien como en tu propia casa y así lo sentimos los Carabajal. Así que bueno, este es un gesto de amor, gesto de amistad. Así que bien, está hermoso el mate. El festival de Jesús María no es el festival si no viene en los Carabajal, ¿no? Esta familia que viene desde Santiago con tanto talento. Bueno, nosotros somos uno de los números que está desde el inicio en este festival y todas las noches nos convocan y nosotros estamos totalmente agradecidos de que nos den, de tener ese trato diferente. Nosotros vamos construyendo una historia, una historia de canciones, de historias que cada canción también cuenta una historia. De dónde venimos, quiénes somos, qué pretendemos de lo que es esto de la música, proyectar la música de Santiago del Estero y bueno, en esa tarea estamos permanentemente y hoy vamos a presentar un espectáculo que se llama Leyendas, que está trabajado con audiovisuales y a la vez está con repertorio que tiene que ver con el disco nuevo, que se llama así, Leyendas, el disco número 53 y algunos homenajes con personajes fundamentales para la cultura de Santiago del Estero como Jacinto Piedra, Vitillo Ábalos, Agustín Carabajal, Carlos Carabajal. Bueno, tiene todo eso de quienes nos han enseñado el camino y que hoy nosotros estamos transitando y hacemos la reverencia a ellos por todo lo que nos han brindado. Tantos años no viniendo al festival, ¿qué recuerdos tiene de aquellos tiempos? Algunos artistas ya no están, ustedes quedan, son como la leyenda viva de este Festival Nacional de Dombe Folclore. Bueno, cuando uno mira hacia atrás y recorre con la mente, se pone nostálgico porque esto fue creciendo de una manera importantísima en la estructura, en la organización y como bien te referimos, hay algunos compañeros que no están. Entonces eso duele, duele en el alma porque son hermanos de la vida, son compañeros de ruta y hace poquito se nos va uno, un referente fundamental como es Juan Carlos Sarabia de los chalchaleros. Los chalchaleros han sido y son un emblema de la música folclórica argentina en el mundo. Y bueno, ellos han sido un espejo donde mirarse porque han cuidado la estética, han cuidado la disciplina de lo que es porque a veces se malinterpreta. Uno es folclorista, tiene condiciones para tocar la guitarra, condiciones para cantar y después lo otro no se profesionaliza. Bueno, ellos fueron el claro ejemplo de cómo hay que manejarse. Parte impecable en todos lados y yo tuve la posibilidad de compartir con Juan Carlos Sarabia y él a pesar de tener la fama que tenía, de tener el dinero que ganaron por derecho propio no trataba con distintas escalas de valores, sino que todos éramos amigos y todos recibíamos el respeto de Juan Carlos Sarabia. Por eso es una de las personas que debería vivir toda la vida porque era muy enriquecedor compartir con él un café, una charla. Hemos tenido la posibilidad de cantar juntos en un escenario los carabajal con los chalchaleros, los chalchaleros con los carabajal y de repente estábamos las dos historias ahí construyendo lo que es esta historia del folclore. Bueno, con mucha nostalgia como usted mencionaba, supongo que esta noche también van a recordarlo ahí en el escenario, desde su corazón, desde su mente, mientras estén tocando. Le deseamos muchos éxitos y bueno, lo mejor para esta noche en el escenario principal del Amfiteatro José Hernández. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este recibimiento. Entro aquí y encuentro con dos bellezas, como hay aquí en Córdoba, en Jesús María y que esa belleza va mucho más allá de lo que es, bueno, la simpatía, la amistad y que eso es lo que perdura en la vida. Gracias. Gracias.